Ya somos mejores amigas Por lo cual, no estás a decir bromas Arta durante 24 horas Shhh, Arta se está duchando, mi nombre Así que voy a tirarle un jugo lleno de agua fría, fría, fría a Arta ¡No! ¡Hostia! ¡Hostia, qué peor! ¡Hostia, qué peor! ¡Me cago! ¡Pero dame la toalla, maldita niña! ¡Dame la maldita toalla, maldita! ¡Maldita niña! ¡Por años! ¡Os voy a tirarle a la maldita piscina, malditas niñas perlas! ¡Sí', ahí estáis! ¡Es de la toalla! ¡Es de la toalla! ¡No te ofrezco! ¡Activa! ¡Eso, qué peor! ¡Hostia, qué peor! ¡Activa la viticia! ¡Maldita niña! ¡Niña, te ofrezco! El dame la toalla Maldita niña Vamos a liársela mucho más Bueno, os vamos a explicar la siguiente broma Bueno, abre esto A ver, que a Arta no le gusta mucho el hielo Aquí tenemos, bueno, un cajón repleto de hielo ¿Qué hacemos con el hielo? ¿Se lo tiramos? Por encima Vamos a hacer el hielo y se lo vamos a tirar Y así le vas a estudiar muchísimo Bueno, va, va, corre, corre Vale, Ari, tú, llámale por ahí Y tú te quedas aquí y le diré que venga Y le tiran el hielo No sé qué hace, pero bueno ¡Alta! ¡Alta! Espérate, espérate, espérate Ari, espérate, ¿por qué? Un segundo, Jesús Estoy en una mega súper, una ultra reunión Súper mega ultra importante Pero no me lo... Joder, Ari, no me lo cuentes ¿Quién eres? A que te tira la piscina, eh, maldita niña A que te tira la piscina, eh Te tira la piscina, eh Te vienes conmigo No, no, te tira la piscina, eh Tres, dos, uno Suscribimos y dame la piscina A esta maldita niña de la piscina ¿Qué quieres? Ven un momento, que me toqué una telaraña Una telaraña ¿Y qué quieres que yo haga con esa maldita telaraña? Que me da miedo ¿Cómo te va a dar maldito miedo, Ari? O sea, ¿cómo le va a dar miedo una maldita araña? No, pues sí, me da miedo Mira, Arta Eso es lo que te da miedo, tía ¡Me cago en la maldita leche, malditas niñas! ¡Corre! ¡Tira la llave! ¡No, no, no! ¡Pará, qué frío! ¡Pará, pará, malditas niñas! ¡Váis al caja de malditas niñas! ¡Verdas asquerosas! ¡Sí, sí, 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 sí! Pero tu amiga se va a ir a la piscina Tu amiga se va a ir a la maldita piscina ¿Cuántos likes y tiro a esta a la piscina? Mira, si te acercas... Si te acercas un paso más, la tiro a la piscina ¡Ah, no, 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 no! ¡Mi pecho! Vale, se me acaban de meter en los calzoncillos este maldito hielo Martina ¡No, Martina no! ¿Cuántos likes y tiro a Martina a la piscina? ¡Tres, dos! ¡No! ¡Uno! ¡No! Bueno, chicas, escuchadme Parar ya, ¿eh? Me he despegado un poco, ¿no? Parar ya, ¿eh? Vale, ya ¡Chicas, ya! Parar ¡Qué buena! Parar y parar ya Parar ya, que no me ha gustado nada la broma de la ducha y esta menos Y parar ya, porque si no, vais a tener un pedazo de castigo 100% Entre el agua y el hielo y la fronza ¡Let it go! ¡Let it go! Os vais a llevar un castigo que vais a flipar Bueno, a ver, a ver A lo mejor Harto se enfada un poco Es que me va a dejar, yo quiero liarla Así le podemos subir, subornar Para que nos dé dinero y nos vamos de comprar ¡Ostras! Lo que vamos a hacer es entrar, coger las negras que están en este cajón Cogerlas y decirle Si no, disparamos, no sé qué Danos dinerito Nos vamos de comprar, ¿vale? Es que estas dos malditas niñas, desde que se han vuelto malditas mejores amigas Es que no paran de liarla Están súper mega ultra rebeldes Tanto Ari, que ni siquiera sé si esta es la Ari de verdad o no Que supongo que sí ¿O no? Pero bueno, Maximus Squad, el caso es que no nos vamos a cabrear tampoco tanto con ellos La cosa es que fijaros en mi video, todo el exterior Súper mega ultra épico Realmente esto pasó ayer así Muchos de vosotros, Maximus Squad, me habéis preguntado ¡Arta! ¿Qué es lo que vas a poner aquí? Porque tienes un maldito vestido de multimillonario y está vacío Eres pobre y no tienes ropa Eres tonto y no puedes ponerla Pues bienvenidos al nuevo armario de Arta Moda Bien gracias que vais a un squad Como sabéis, hace absolutamente nada Sacamos nuevas super mochilas justamente para el cole Fijaros lo guay y lo guapa es que están De hecho están super mega ultra agotadas ahora mismo en la página web Quedan las últimas unidades Decídselo a vuestros padres porque para el colegio os va a venir Super mega ultra genial tener esta mochila Lleva doble costura aquí El fondo es duro, o sea que no es blando Y es de super buena calidad y os llegan en 24 horas Así que no tenéis todo en la primera línea de la descripción Ir corriendo porque se agotan Decídselo a vuestros padres porque no necesitáis una máximo mochila Para ir al máximo cole, ¿no? Digo yo Y tenéis muchísimos productos en la página web Como camisetas para el verano, sudaderas De hecho hemos hecho la reposición de sudaderas Y hemos sacado este nuevo modelo que también está bastante limitado Y una de estas mochilas se la voy a regalar a Martina Si se porta bien ahora mismo Porque claro, como está ahora mismo el panorama Me la están liando todo el rato Pero bueno, yo ahora mismo tengo clases de canto Así que espero que las niñas no me molesten Vale chicos, antes de todo que tienen café Suscribir Y darle 50.000 likes por favor Abre y vamos por el suelo para que no nos pille Si es que soy el maldito mejor cantante de la maldita historia Oh yeah Entonces, si la cosa es que yo le doy a la maldita Si, es que a ver Las niñas ya le digo yo que son unas manitas rebeldes Y ahí últimamente está muy rara Porque es como que hay dos aries y creo que he echado la buena Pero creo que a la vez no he echado la manchita buena Porque es que no sé a quien he echado la buena o no No, no, si la gente se está suscribiendo y dándole like Pero... ¡ien! ¡¡Oh mi Dios! ¡Oh mi Dios! ¡Ya lo hicimos! ¡Ya está mal! ¡Aaaah! ¡Despo! ¡Pare! ¡Pare! ¡apare! ¡No me meten! ¡Te enchufo! ¡Te enchufo! ¡Te enchufo! ¡Por favor! ¡Para! ¡Para! ¡Tengo a la gente! ¡Tengo a la gente! ¡¿Quién queréis de mí? ¡Kaaaaaah! ¿Quién queréis de mí? ¿Quién queréis de mí? ¡Le doy ganos! ¡Dinero! ¡Dad el dinero! ¡No, pero qué va! ¡Por favor, paradme! Vale, vale. Chicas, os lo juro que os voy a quitar las armas y os voy a reventar la maldita cabeza a cada una de vosotras. Vale, ¿qué queréis que haga? ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? ¡Vale! ¡Ah! ¡Maldita! 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 ¡Vamos atrás! ¡Maldita! Vale, 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 voy, voy, voy ¡Maldita! 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 ¡Que no me metas el arma por el culo, Martina! ¡Que me duele el culo, madre mía! ¡Me arrodillas al suelo! ¿Cómo? ¡Pero que no me voy a prender, niña! ¡Al suelo! Vale, 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 vale O sea, me han arrodillado dos malditas niñas ¡Escuchame! ¿Qué quieres? ¡Dinero! Vale, si me dejáis levantar ¡No! ¡No te levantes! Siéntate. ¿Cómo? Sí, que te sientes ¿Te sientes? Sí. Vale, me siento, eh ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Eh! ¡Te dispara, eh! ¡Te dispara, eh! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Para, para, para! ¡Ah! ¡Vais a quedar castigadas! ¡Lo sabéis! ¡Más detenido! ¡Ahhh! ¡Para, para, para! ¡Ahhh! ¡Para, para, para! ¡Os diré lo que queráis! ¡Perminad las castillas! ¡Papá! ¡Vale, vale! ¡Por favor, por favor, por favor! Ya está, ya está, ya está, ya está! os doy el dinero, pero oíros por favor de aquí no, no, el dinero, el dinero vale, 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 pero lo tengo en el consilio que sí que lo tengo en el consilio, pero déjame, déjame levantarme déjame levantarme, me levanto y me voy vaya de verdad que sepáis malditas niñas que vais a ser castigadas quietas, quietas, aquí tengo dinero vale, ya lo veo aquí tengo dinero vale, 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 quietas ¿cuánto queréis? espera, mira te voy a dar 50 euros a ti no, no, queremos todo no, no vais a tener todo Martina, Martina, escúchame que me da igual vale, para, para, por favor que está cargada, por favor, por favor pero os doy 500 euros os doy 500 euros, mancho te voy a dar 500 euros, tío no, para, para no, no, no no, no ¡Somos millonarias! ¡Somos millonarias! ¡Somos millonarias! ¡Somos millonarias! joder yo que quería darle una super sorpresa Martina con una mega mochila y todo pero, yo que sé me han robado mil euros no sé que les pasa últimamente a las niñas pero como veis, desde que se han vuelto mejores amigas es como un poco raro, ¿no? están todo el día súper rebeldes no me hacen caso uff, jolín, tío pero bueno, Maximusquad, suscribiros al canal que es totalmente gratis ya sabéis absolutamente todos los días a las 8.40 os espero en el canal porque siempre pasan locuras aunque bueno, son cosas que yo no me espero pero bueno, son niñas así que hagamos lo siguiente, justamente en este armario tengo una pedazo de moto de chocolate que a Martina le encanta el chocolate y como hace muchísimo tiempo que no le hago un detalle pues creo que es lo que menos se espera y sé que a Martina esta mochila le va a flipar porque le encanta el rosa y pues bueno, para el cole viene súper mega ultra bien así que metamos la moto de chocolate justamente aquí y lo que voy a hacer ahora mismo es ir a por las niñas en plan rollo súper mega ultra enfadado como nunca me han visto y ellas lo que se van a pensar es que básicamente le voy a echar una bronca del copo no le voy a castigar cuando de repente va a aparecer el súper arte con la máxima mochila y pum un regalazo para Martina a ver como reacciona a ver si ari se pone celosa de su mejor amiga o a lo mejor ni si quieres ari es su clon no hay niñas de nada pum vamos a ponerlas a ver chicas eh bueno como no habéis hecho caso eh quedáis castigadas harta perdón que eran bromas si tan bromas son pues ya está si tan bromas son ahora son bromas y antes me metí las pistolas por el culo y me empezabais a decir un montón de cosas pues bueno es lo que hay vale es lo que hay chicas es lo que hay no 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 pero bueno a ver como reacciona a ver si de verdad me piden perdón como yo les he enseñado la guerra de bromas contra las chicas ha comenzado así que suscribiros y dale like para no perderos nada tío que nos hemos quedado sin redes martina que ya lo sé harta se han pedado con nosotros y encima nos ha quitado las redes vamos a pedirle perdón a harta venga vamos tío que estamos perdiendo ahora todo y ahora todos los recursos que tenemos para pedirle perdón se van a desgastar ah ahora venís a pedir perdón no pero cuando me metís las cosas por el culo claro ahí ya no hay perdón cuando me robáis dos mil euros tampoco hay perdón y mis dos mil euros que nos debíamos juntar loco chulizo ah hicimos reis perdón vale vale eh no sé si os acordáis dado cuenta pero creo que se ha roto una cosita que hay en la mochila pues bueno martina aparte de que si no te has dado cuenta son las nuevas mochilas nuevas super super chulas martina que tu eres de hecho de las primeras bueno ahí adentro hay una cosita que es para ti creo que esta rota pero bueno no pasa nada cierra los ojos 3 2 3 1 abro los ojos era una moto de chocolate pero ahora es una moto es una moto partiendo lo siento es que me has hecho tío que has hecho que has hecho tío que le has roto la moto eso está mal encima que os regalo yo cosas cuando me hacéis un montón de bromas te regalo yo una que le voy a buscar a ver martina que me vas a regalar una tabuti espera que la mochila también es mía no entiendo nada malditos niños y ahora lo que viene es la broma más tucha porque yo no dejo darle bromas tu vas a tirar la espuma porque yo he tirado hielo pues tu tiras la espuma ni se te ocurra eh bueno vamos a por las tandas y guay esta harta mira esta leyenda es el último y es el mejor yo ya me lo he leído y es que me encanta las ilustraciones los colores la calidad lo tenéis en el link de la descripción pero vamos a fastidiar a harta así que ponme espuma primero tu le das primero y yo lo remato prefiero no darle al libro tu dale sin miedo ari sin miedo si martina pero es que lo estoy dando sin miedo ya esta perfecto voy a echarme bastante para que se le quede empapada la cara y luego cuando martina remate agapa y salpique pero por los lados martina vigila que no te salpica a ti porque no se si esto se va de la ropa y la verdad es que no quiero mancharme vale vamos bueno voy a poner aquí la espuma y aquí seguro que no la ve porque seguro de cogerla y vale va tu tienes que llamarla harta harta una cosa harta ah es que harta oh ah jajaja capable para para jajaja c tutto van van ¡Para! 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 Bueno, hoy he estado aquí leyendo harta contra los alixis óxidos Y bueno, hoy me he quedado así Lo tenéis disponible en todas las librerías Igual que el merch, que es súper mega resistible ¡Maldita ninja! Pues bueno, Maximo Scott, vamos a acabar el video justamente para el equipo Me cago en la maldita leche Me han hecho muchas putadas, yo lo único que he intentado hacer es Buenas personas, literalmente Regalándoles la mochila, regalándoles chocolate Antes de todo, ándales dinero de todo ¡Nos vemos mañana a las 8 y 40! ¡Vive al máximo!